Vamos, las piernas, tiramos, y grabé esta pieza. ¡Mira mi señal! Dejamos brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve, escapa, son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas